La gran mayoría de los chicos del colegio transitan en colectivo la ida y vuelta y lamentablemente como tenemos una ruta enfrente, los autos pasan a gran velocidad impidiendo que los alumnos puedan cruzar la calle tranquilamente de forma segura. ¿Han sufrido algún accidente alguna vez o la han pasado bastante mal para poder cruzar la calle y poder tomarse los colectivos? Sí, hemos visto varios chicos que se han caído en plena ruta tratando de cruzar rápido y evitando que los autos les pasen por encima. Chicos que se han resbalado con el hielo cuando es invierno y realmente es un peligro para todos. Imagino que representás la voz de la mayoría de los estudiantes. ¿Te han consultado mucho por este tema? Sí, esta es una propuesta que tenemos desde el año pasado y cuando la propusimos mucha gente estuvo muy interesada y trataron de hacer el seguimiento para ver en qué momento se iban a instalar. ¿Podemos decir que van a tener una vuelta al colegio más segura a partir de ahora? Sí, por suerte sí. Para llegar a la colocación de los reductores, antes tuvieron que pasar por otros proyectos o por intentos de otros proyectos. ¿Cuáles fueron? Primero, la idea principal fue crear el puente, que suele pasar arriba de las avenidas o las rutas peligrosas. Lamentablemente, como tenemos las dos rotondas, no se puede eso. Después la idea fue de poner un semáforo, como el que está enfrente del CIEU. También las rotondas no lo impidieron, entonces llegamos a la conclusión de que el reductor iba a ser lo ideal y lo más viable para poder utilizarlo. ¿Y por suerte contaron con el apoyo de la municipalidad? Sí, desde el primer momento nos hicieron saber que apenas llegaban los reductores, los iban a instalar. Y así fue, primero pusieron el de Hipólito Yrigoyen y después el nuestro, así que estamos también agradecidos por eso.